Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mobile Legends. Hoy quería hacer un vlog, un videoblog, esto que está tan de moda también por YouTube, pero aplicado a Mobile Legends, así que el formato, como veis, es un tanto distinto. Hoy quería tratar el tema este que hay entre el pique que llevan entre Strike of Kings, Heroes Evolved, Mobile Legends, Vainglory, Heroes Arena y toda la cantidad de MOBAs que han salido para el smartphone. La verdad es que yo, sinceramente, pienso que no tienen ninguna posibilidad. No tienen ninguna posibilidad, te voy a explicar por qué razón. A ver, lo primero, Strike of Kings. Cuando vi la noticia de que iba a firmar o había firmado con DC, me volví loco, ¿no? Porque solo tenéis que ver el logo que llevo en mi camiseta para saber que soy super fan de Batman. Y flipé, ¿no? Pero solo el hecho de tener que haber instalado un VPN, haber puesto mil historias para poder instalar este juego, ya me tira para atrás. Y ojo que lo haré. Llegado su momento lo haré porque no hay cosa que me gustaría más que hacer un gameplay de Batman. Pero claro, ¿qué pasa con la gente? Que cada uno tiene que instalarse un VPN, o tiene que hacerse unas movidas porque no me deja instalarlo, o porque no me aparece en el Play Store. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Cuánta gente de esas se volverá para atrás, o se echará para atrás porque no tiene ganas de hacer toda esa movida, o directamente es que no sabe hacerlo? Entonces, ese es un primer punto, esa es una primera clave por la que estoy convencido de que Strike of Kings ya va por detrás. Ya el hecho de que tenga que jugarse de esa manera ya hace que mucha gente le tire para atrás. Y llega tarde, llega tarde, ya de por sí, de hecho lo pudisteis ver por el canal que yo hice un gameplay de Real Mob Valor, que era el antiguo nombre que tenía Strike of Kings. Y lo jugué y me gustó el juego, pero era una beta abierta y lo pudimos descargar de una manera un poco de aquella forma, con el APK. Pero no, no, tú vas a ir al Play Store y no te sale Strike of Kings. Entonces, eso es un punto a favor de Mobile Legends. Luego el hecho de que Strike of Kings tenga ese gráfico, esas cosas que tiene tan detalladas, hace que muchos dispositivos no lo puedan jugar. Sí, mucha gente, aunque nosotros tengamos la suerte de tener un dispositivo de gama media alta, mucha gente de la que juega estos juegos, muchos de vosotros que seguís el canal, desgraciadamente, no tenéis el mejor smartphone para poder jugarlo. Y claro, eso también es un handicap muy grande, ¿no? El hecho de que no todo el mundo le vaya bien al juego, o directamente que el juego te diga que no te lo puede mover. Eso me hace a mí que pensar de que Mobile Legends va a ser un duro competidor contra estos juegos. Vamos a ir hablando más de otros juegos, Heroes of Wolves. Heroes of Wolves es el otro caso. Puedes ir al Play Store y pillarte Heroes of Wolves. Pero llega tarde también, llega tarde, tiene el problema de que tiene mejores gráficos, de que no todos los dispositivos lo van a mover. Y además que llega tarde, ¿no? Llega con un poquito de retraso, ¿no? Ese juego está bien, es bastante guapo, tiene detalles muy chulos. Pero ahora vamos a ir al otro factor que quería yo comentar, que también seguro que muchos estáis de acuerdo conmigo. Quizás otros no, pero bueno, de aquí el debate, de aquí este vídeo. ¿Cómo convences tú a tus amigos, tu grupo de amigos, tu clan, que se han comprado todos los héroes, que se han comprado todas las movidas, que tienen los emblemas altos, se han comprado skins, le han dedicado horas al juego a subir su cuenta? ¿Cómo convences a todo tu grupo de amigos, aun siendo el otro juego mejor? ¿Cómo los convences para iros a otro juego, todo el grupo? Tiene que pasar varias cosas, una de ellas tendría que ser que el juego, el Mobile Legends en este caso, se fuera como el culo, que estamos viendo un poco el detalle ese, pero tendría que ir horrible, que no pudiera jugarlo nadie. Eso provocaría una desbandada a otro juego. Pero si no, no va a suceder, esa desbandada no puede suceder en la vida, porque toda la gente ya le ha dedicado su tiempo a un juego, al que llegó antes, al Mobile Legends, al primero que llegó. Ojo, el primero, el primero pudo ser héroes anchaos, puedo ser Vainglory también, que también vamos a hablar un poco, pero el primero que realmente clonó literal el League of Legends en el móvil fue Mobile Legends, el primero que nos presentó la oportunidad de poder jugar en una calle, en un mapa de tres calles, de tener un Blue, de tener un Red, de tener un Nashor, de tener un Dragón. El primero que nos lo presentó fue Mobile Legends, y todos nos abrazamos a él porque nos encantó. Ahora vienen otros que han llegado tarde, Strike of Kings, llega Héroes Evolved, llega Héroes Arena, llega los que tú quieras, pero esos llegan después. No puedes competir contra Mobile Legends en este momento, es una lástima, porque hay juegos que están muy bien, y si hubieran llegado antes, seguramente se hubieran llevado todo el volumen de jugadores, pero ahora la gran amplia mayoría no quiere saber de los otros juegos, o en este caso no queremos saber de los otros juegos, por la sencilla razón de que ya hemos invertido nuestro tiempo y dinero en Mobile Legends. Y no nos da algo tan, tan distinto el otro juego. Luego hablaban del rendimiento, ¿no? El lag va muy bien, estos juegos es que van muy bien, Strike of Kings, Héroes Evolved, todos estos juegos van sin lag, van perfecto. Claro, hombre, ¿cómo va a ir con lag? Si no tiene jugadores, o sea, tiene jugadores, pero no tiene un volumen de jugadores como Mobile Legends. No se puede comparar, Mobile Legends tiene más de 10 millones de descargas, o sea, no se puede comparar la gente que juega Mobile Legends con la que juega Héroes Evolved, o Strike of Kings, yo lo he probado todos. Y juega si parece que esté jugando contra bots, porque son muy malos, porque no hay nivel, no es un juego competitivo a día de hoy. Vainglory, Vainglory, mucho antes que Mobile Legends, desde luego. Mismo problema, un juego que necesita de un dispositivo muy potente para ser jugado. Ya tenemos el mismo problema que en los otros, lo van a jugar una minoría y luego el tema de que se mueve tic-tic a la pantalla, se mueve más lento, es un juego más tranquilo, no tiene la jugabilidad arcade que tiene un Mobile Legends con el joystick. Entonces, Vainglory no lo metería en el mismo de saco, sí que es un MOBA, sí que está ahí, junto con otros tantos de carácter distinto, pero realmente los juegos like a League of Legends, que son los que intentan copiar la fórmula de League of Legends, que a su vez League of Legends copia la fórmula de Dota, en fin, no vamos a hablar de quién es el padre de esta fórmula de las tres calles, pero todo el mundo lo conocéis o en cierto modo lo conocéis y si no, pues si alguno no lo conoce y quiere que haga algún día una retrospectiva de toda la historia, que deje por ahí abajo por los comentarios que lo haga y lo mismo si se me ocurre lo hago. Pero volvamos al tema, realmente Vainglory no entra dentro de este grupo, es un juego más elitista, con una comunidad más bien pequeña, que ya pasó su momento porque era el único MOBA, pero como ya el panorama de MOBAs está tan amplio, pues el Vainglory ha pasado un poco más a otro nivel, a otro campo. Entonces, Mobile Legends ahora mismo es la apuesta segura, por lo menos a mi parecer. Ojo, tenemos King of Glory, el chino, el que todo el mundo conocéis, que también tengo un vídeo por el canal. Si ese juego saliera en Europa, si abriera un servidor con todos los personajes que tiene King of Glory, todas las skins, todos los mapas y todo, si saliera ese juego tal cual, idéntico lo vemos en el King of Glory, el de Tencent, si saliera ese yo me dejaría Mobile Legends al instante. Lo digo sinceramente, me lo dejaría al instante, porque es tan sumamente bueno el juego que es que no hay comparación. Tiene competiciones, hemos podido ver, además os lo pondré, para que lo veáis, competiciones integradas en el juego, pero de momento no se puede hacer otra cosa, de momento es lo que hay. Mobile Legends es el juego que tenemos que apostar, porque es el que más avanzado está. Y puede haber discusión, si es Trico King, se lo se vuelve, a mi me gusta más, pues el otro está mejor, el otro está peor. Podemos hacer todas las debates y todas las comparaciones que queramos, pero al final Mobile Legends va a tener ese tema, ese toque de que he llegado antes, ese toque de que ya el volumen de jugadores está aquí, ya conocen la jugabilidad de los héroes, ya he aprendido a jugar, ya conozco los objetos, conozco todo. Entonces, muy mal tiene que dársele a Mobile Legends, muy mal tiene que ir al juego, para que llegue un día que todo el mundo nos vayamos a otro. Por lo menos, esa es mi opinión, y quisiera que vosotros, a través de ahí, bajo de los comentarios, me dejéis, pues, la vuestra también, y qué pensáis sobre este tema. También he querido hacerle así un poco más videoblog, para que, bueno, compartir un poco este formato, también dar la opinión, a ver si os gusta también este formato de hablas, y de conversaciones, y de temas aquí un poco más personales, sobre Mobile Legends, o sobre cualquier cosa. Y nada, he querido empezar con este, y el tema yo creo que estaba interesante. Nada, aquí nos despedimos, aquí podéis ver un poco el otro lado de la cámara, hemos girado la cámara, antes os lo veíais ahí, el lado del croma, ahora hemos girado la cámara, y podéis ver la parte de atrás. Y nada, espero que os guste el vídeo, ya sabéis, si os ha gustado, me dais un like arriba, si queréis más, pues, suscribiros, y nos vemos en el próximo vídeo. Ha sido un placer por mi parte, nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye. Una vida próspera y fructífera yo espero.